Porque yo, como abogador ahora mismo, me siento como víctima del sistema judicial, de un sistema judicial colapsado de un narcoestado. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque yo voy a denunciar al ladrón. Y el fiscal me dice a mí, doctor, yo voy a esto ahora en base a las pruebas, porque usted es lo que tiene una simple tentativa de robo, porque él no se llevó nada, y como usted le dio a él en su casa, y él me trae el certificado médico, yo tengo que someterlo a usted y solicitarle una orden de arresto. Entonces yo le hago un llamado a Miriam Germán Brito. ¿Por qué? Porque yo me imagino que ese fiscal de La Vega, Juan Carlos Núñez, me ha solicitado una orden de arresto. Yo fui a hablar con la magistrada Aura para ponerle en conocimiento la situación que me está pasando, y cuando yo voy donde la magistrada Aura, la secretaria me dice, ¿qué usted quiere? Digo, hablar con la magistrada. Ella está ocupada, porque allá todos los fiscales son dioses. El Olimpo de Zeus es en La Vega que está, porque los fiscales son dioses. Y yo le hago un llamado a la magistrada Miriam, que sepa que nosotros destituimos una fiscal coordinadora allá en La Vega, con apoyo del Colegio de Abogados. Da una llamadita a La Vega y pone cada cosa en su lugar, porque en La Vega la fiscalía anda pata para arriba. Señores, ¿cómo están ustedes? Las cosas que pasan en la República Dominicana son insólitas. Y es que a mi abogado, el doctor José Simé, se le ha metido en su casa un pequeño ladronzuelo. Y usted se va a sorprender, primero, con las imágenes donde se captaron a este individuo delinquiendo y obviamente invadiendo la propiedad privada, propiedad ajena. Pero lo más interesante es cómo se ha entretejido toda esta trama en el punto tal que el abogado, a donde el ladrón va e infringe en su casa, entonces la fiscalía de La Vega ahora pues tiene una versión sobre la situación. O sea, el abogado pasa de ser una víctima a un victimario. Veamos el contenido y las imágenes. Mira, vea el amado Arranji, blanco. Míralo ahí. Míralo, míralo ahí. Ese, míralo, es una de las mejores poses, míralo ahí. Para identificarlo, una de las mejores poses, mira. Uno de las mejores videos, para identificarlo a él ahí. Con un pantaloncín, mira. El pichado. Mira los técnicos, lo llevo en la mano. Entonces, llévalo a los técnicos en la mano, ¿lo viste? Luego de esto, entonces, pues tenemos aquí al doctor José Cime. José, ¿cómo tú estás? Bien. Me he quedado indignada con este cuento y estas imágenes y todo esto que tú me has mandado. Y obviamente esto es muestra, una muestra muy clara del sistema judicial en la República Dominicana. La audiencia, pues quisiera que tú nos hagas el relato y nos diga cómo aconteció, qué fue lo que pasó, cómo te trató la fiscalía y en la posición en la que tú estás actualmente, José. Bueno, fíjate, este, al patio de mi casa había entrado este ladrón como en tres o cuatro ocasiones. Se le había metido al vecino, le sustrajo dos abanicos, posteriormente le picó con una cizalla la malla ciclónica, le sustrajo unas lámparas, le sustrajo unos muebles al vecino y eso que la fiscal de allá, de donde yo vivo, vive al lado de mi casa. Él luego penetra en mi patio, se lleva una silla, se lleva unos tenis y está grabado en cámara, pero le entra encapuchado. ¿Qué sucede? ¿Cómo tú te das cuenta de que había un ladrón en tu casa? Hoy yo estoy acostado, hablando por teléfono con una de mis hijas y tengo la luz de la habitación encendida y estoy frente al monitor. Cuando yo veo que el monitor hace pip y se me va la imagen, porque ya yo lo estoy acechando, yo tengo un mes sin dormir, esperándolo porque llega en eso de las 1 y 39 de la madrugada, 2 de la mañana, ya yo tengo un mes acechándolo. Digo, llegaron o llegó, porque anterior a eso me habían llevado los retrovisores del camión, que tengo en la casa un camión, me había sustraído la batería del camión, me llevó el gato del camión, se llevó el radio del camión, se llevó las bocinas del camión. Pues nada más le faltó llevarse el camión. El camión le faltó que se llevara. ¿Qué sucede? Cuando yo salgo al patio, yo tengo una planta eléctrica, Mitsubishi, está atada a unos botellones de agua, a un ranque con botellón de agua, lo encuentro con la capucha y cuando él me mira de frente, yo me le voy encima, porque es un ladrón. Él está dentro de tu casa. Él está dentro de mi casa, en mi patio. Pero él fue inteligente, me cortó la cámara antes de penetrar, porque ya por culpa de él, yo tuve que gastar más de 250 mil pesos en una malla ciclónica. Entonces se introdujo por el frente, pero me cortó la cámara y se metió en el patio. Cuando nosotros nos fajamos en el patio, o sea, se fajaron a la trompada, que rompemos dos sillas, yo lo veo que él va como jala, no sé si es un macheta o algo, yo cojo un pedazo de tubo que sobró de la malla ciclónica, le doy tubazo por los pies, le tiro un tubazo, él mete los brazos, en eso vuelve un agarro, en el forcejeo se le cae la cédula. Cuando se le cae la cédula, que él la vio, sale corriendo. No te apures que yo tengo tu cédula. Entonces afuera no estaba esperando otro a él, se fue. ¿Se montan? ¿Se montan en un motor y se van? No, se van por el monte, por la finca, porque la casa mía está pegada de una finca. Se van por la finca, pero él también cortó el tubo del agua que entra a mi casa y con ese tubo fue a una galería ajena y sacó una zapata, una chancleta y la pescó el ladrón. Entonces, ¿qué sucede? Un ejemplo, José. En ese caso, si ese individuo llega a tu casa y llega con un arma de fuego o llega con un puñal y esa persona tú la identificas y ese ladrón te da un tiro o te mete cinco puñaladas, ¿qué sucedería? Me quedé muerto. A nivel judicial en este país. Me quedé muerto. Me quedé muerto. Ahora, yo sí no debo ponerle la mano a él. Oh. Ajuntando mi propiedad. ¿Por qué? Porque cuando eso sucedió, yo voy a la fiscalía de La Vega. O sea, la ley dice que puede venir un ladrón a tu casa, usurpar tus bienes, agredirte, pero si tú le metes un tiro, tú lo matas o tú lo hieres, entonces el que va preso eres tú. Bueno, textualmente la ley no lo dice, pero interpretativamente, ¿verdad? Según la fiscalía y como me trató la fiscalía de La Vega y lo que me dijo la fiscalía de La Vega, sí. ¿Qué fue lo que pasó luego que entonces tú tomaste una acción de ir a poner una querella porque tú tienes la foto de la cédula de ti? Sí, yo voy a la fiscalía, le comunico al joven que toma la denuncia, me dice que va a hablar con el fiscal de turno, Juan Carlos Núñez, después de tres horas, me hace pasar donde el fiscal, le explico al fiscal y le digo, mire magistrado, mire estas imágenes, esta persona se metió en mi casa, mire el color del pantalón rojo, tiene el pantalón debajo de este pantalón y me dice el fiscal, ¿usted le tiró foto al cable donde le cortaron la cámara? Que si yo le tiré foto al cable donde me cortaron la cámara, me pregunta el fiscal Juan Carlos Núñez, yo le digo a él que no, que en ese momento yo no tengo la mente en eso porque tengo un intruso dentro de mi casa. Por Dios, tú lo que tienes que salvaguardar tu vida. Tengo un intruso dentro de mi casa, entonces, ¿qué hago? El otro día cojo para la fiscalía, cuando él me recibe, le explico lo que reiterativamente ha hecho el ladrón, me dice, ¿él se llevó algo esa noche? Digo, bueno, cuando él salió corriendo no se llevó nada. Ah, doctor, ahí lo que hay es una simple tentativa de robo. Recibe la denuncia como a cualquier ciudadano, me dijo. Y yo le dije a él, pero yo tuve una pelea con el ladrón en mi casa. Y cuando yo vi que le hizo un amague como de sacar un puñal, yo le di con un tubo. O sea, que si él va al hospital y busca un certificado médico legal, tú me vas a someter por un 309, que son golpes y heridas voluntarias. Pero esos golpes fue adentro de tu casa, porque no fue que tú te lo encontraste en la calle a él y porque él iba pasando y él te cayó mal, tú agarraste y lo agrediste. Esa agresión vino porque hay una reacción en parte tuya de que él está violando tu privacidad y por ende tú te tienes que defender, porque tú no sabes si ese tipo tenía un cuchillo, tenía una pistola. Y él hizo un amague como de jalar algo, entonces ahí fue cuando yo cogí el tubo. Entonces, ¿qué sucede? Que ya había una persona que me había alertado de que esa persona, el ladrón, fue a vender los retrovisores, la batería, el gato, la música, fue a venderle a un punto de droga en Rincón. Como esa persona, él sabe quién es, que lo vio, él dice que esa persona y yo lo secuestramos. O sea, espérate, luego el tipo, el ladrón va a la fiscalía y dice en la fiscalía que yo lo secuestré y lleva hasta una soga y dice que yo lo amarré con esa soga. Pero la pregunta es, ¿bajo qué motivos y razones tú tienes contra él para tú hacer semejante cosa? ¿Cuáles son los bienes económicos? ¿Cuál es el estatus económico que él tiene para que tú, en función de abogado, de una persona decente en tu comunidad, accedas a ir a secuestrar a él? Solicitar un rescate, quizás, por él. O sea, tú le vas a solicitar un rescate. No, por esto no tiene madre. Lo más que el fiscal pudo haber entendido fue eso. Esto no tiene madre. Entonces, cuando yo le digo al fiscal que me va a someter por un 309, el fiscal me responde y me dice, yo voy a actuar en base a la prueba. Entonces, yo le hago un llamado a Miriam Germán Brito. ¿Por qué? Porque yo me imagino que ese fiscal de La Vega, Juan Carlos Núñez, me ha solicitado una orden de arresto. Pero, ¿cuál es el delito que tú tienes? Hay golpes y heridas en mi propiedad. Pero, ¿por qué fueron a robarte? Hay un 309. Pero, lo mío es una simple tentativa de robo. Y él tiene los videos. Y yo tengo el acta de denuncia, que yo hice la denuncia. Entonces, la fiscalía de La Vega, magistrada, honorable, Miriam Germán Brito, no está haciendo su trabajo. No está haciendo. ¿Por qué? Porque es una cosa imposible de usted hablar con la coordinadora. Yo fui a hablar con la magistrada Aura para ponerle en conocimiento la situación que me está pasando. Y cuando yo voy donde la magistrada Aura, la secretaria me dice, ¿qué usted quiere? Digo, hablar con la magistrada. Ella está ocupada. Venga después. Vuelvo después. Está comiendo. Venga después. Vuelvo después. No lo puede atender ahora. Salió. No viene hoy. Ya no regresa. O sea, el ver a la magistrada Aura en la fiscalía de La Vega es imposible. Porque allá todos los fiscales son dioses. El Olimpo de Zeus es en La Vega que está. Porque los fiscales son dioses. Y yo le hago un llamado a la magistrada Miriam que sepa que nosotros destituimos una fiscal coordinadora allá en La Vega con apoyo del Colegio de Abogados. Para que esté clara la magistrada Miriam Germán Brito. La fiscalía de La Vega no está trabajando ni haciendo su trabajo como debe de hacerlo. Porque yo como abogadora mismo me siento como víctima del sistema judicial. De un sistema judicial colapsado de un narcoestado. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque yo voy a denunciar al ladrón. Y el fiscal me dice a mí, doctor, yo voy a esto ahora en base a las pruebas. Porque usted es lo que tiene una simple tentativa de robo. Porque él no se llevó nada. Y como usted le dio a él en su casa y él me trae el certificado médico. Yo tengo que someterlo a usted y solicitarle una orden de arresto por golpes y heridas. Esto fue lo que me dijo el fiscal, Juan Carlos Núñez. O sea, tú estás tranquilo en tu casa durmiendo. Viene una persona a robarte. Viene una persona a agredirte. Yo estoy en mi casa en calzoncillo. Y ahora la persona que tiene una orden de arresto eres tú que estabas tranquilo en tu casa. ¿Qué es lo que está pasando con este país, señor? Yo me imagino que me solicitó la orden de arresto. ¿Qué es lo que está pasando con este país? Porque él me dijo que iba a actuar en base a las pruebas. Y si el ladrón va con un certificado médico legal que dice que los golpes son curables después de 5 o 10 días, él me la va a solicitar, la orden. Y por eso yo quería hablar con la coordinadora, con la magistrada Aura, pero fue imposible. Entonces, le hago el llamado a Miriam Germán Brito, ¿verdad? A ver si Miriam Germán Brito, por lo menos, toma carta en el asunto, da una llamadita a la vega y pone cada cosa en su lugar. Porque en la vega la fiscalía anda pata para arriba. No, en la vega no, en el país completo. Sí, pero en la vega no hacen su trabajo. Y te digo algo, yo hago esta denuncia y ahorita para que yo vea que hacen su trabajo, me ejecutan una orden de arresto. Para que usted vea que nosotros trabajamos, te agarramos precios. Me conoce medidas de cohesión y cuando tú vienes a ver, el juez que me conoce las medidas, para congraciarse con el Ministerio Público, me manda para la fortaleza con tres meses. Y me desconsidera porque yo soy un abogado. Y el pipero, ladroncito que andaba ahí y que se va a seguir metiendo en los patios. Porque todo lo que él me robó está en el punto de droga. A mí me llamaron del punto de droga y me dijeron, licenciado, los retrovisores de su camión y la batería se la vendieron a fulano que tiene un camión y sus retrovisores se lo llevaron a vender para la vega y el gato lo compró fulano. Increíble. ¿Entienden? Y la lámpara del vecino y los abanicos lo vendieron allá también en el punto de droga. Entonces, yo paso de ser víctima a ser victimario. Yo estoy acostado en mi casa. El ladrón llega, me corta la electricidad de la cámara, se mete. Me fajo con él, allá hay dos sillas rotas. Yo no sé cómo el fiscal no me pidió foto de las dos sillas rotas también. Sí, porque él me pidió foto. ¿Usted le tiró foto al alambre de cortar la cámara? Digo, magistrado, pero yo le puedo traer a usted cualquier alambre que yo vaya cortado en la calle. Y le digo que eso, usted tiene que creérmelo porque usted lo investiga. Entonces, me vi la obligación de decirle a Juan Carlos Núñez, haga la justicia que usted entienda que yo voy a ser la mía. Voy a ser la mía, con mis propias manos. Por eso es que pasa la vaina. Porque si yo no puedo contar con la justicia dominicana, yo como abogado, entonces tengo que hacer un ejemplo en este país. Y hacer la justicia con mis manos, porque es por eso que la gente se llena de impotencia. Claro que sí. Y fracasa. Y fracasa. Entonces, yo soy un abogado de casi 30 años en ejercicio, que no voy a andar inventándome una fábula para irle a contar a un ministerio público, ¿entiendes? No, a perderte un día de trabajo que tú no necesitas perder en una cosa como esa. Entonces, duró tres días, tres días por comunicarme con la coordinadora, con la magistrada Aura, y fue imposible. No se puede hablar con la magistrada Aura. Otro abogado que llegó, que le dijo, pero dile del caso, la secretaria no, porque ella tiene un policía en el medio de la puerta, sentado en un sillón. Y para ella no se puede entrar. Porque ahí está Jesucristo, allá adentro. Dios mío. ¿Entiendes? Entonces, esa es la realidad de este país. Esa es la realidad de este país. Entonces, un sistema judicial que nosotros los abogados no desconsideran el mismo sistema. Entonces, ¿cómo puedes tú hacer justicia si el mismo sistema que se supone que tú debes hacer, y digo, siendo tú un abogado penalista, estudiando fuera y teniendo doctorado, PHD, una persona que sabe hablar nuevo idioma, un abogado de alto nivel... A ellos no le importa eso. A ellos no le importa nada de eso. Porque este país está podrido, está podrido desde los pies hasta la cabeza. Y si la cabeza está dañada, todo el cuerpo anda mal. Mira, yo estoy seguro que ese magistrado me hizo una solicitud a un juez de una orden de arresto. Y ahorita me dan tres meses y me conocen medidas. Y Jean Alain está en su casa. Y todo el caso Antipulbo está en su casa, que robaron, que son delincuentes. Yo no soy delincuente. Porque yo cuando no estoy en mi casa, estoy trabajando en el campo. Y cuando no estoy en los tribunales, estoy trabajando en el campo. ¿Entiendes? Entonces, a mí sí hay que hacerme justicia. Pero yo lo voy a hacer con mis manos. Y le hago un llamado a la magistrada Miriam Germán, que interceda, para que después no digan que no se lo advertí. Yo soy un hombre de 60 años. Y ya mis hijos tan grandes. Y se lo estoy advirtiendo. Bueno, no es una amenaza, pero le estoy diciendo las cosas como son. La justicia de La Vega no está funcionando en la fiscalía. Está haciendo lo que le da la gana y le está dando aquí esencia a casos que no meritan importancia. Porque un ladrón se penetró en mi propiedad. Y la próxima vez que entre en mi propiedad, no le voy a perdonar la vida. Quiero que lo sepan. Eso es todo lo que tengo que decirle a la magistrada. Para que la magistrada llame a la magistrada Aura. Y le diga que yo tuve tres días por hablar con ella. Y no me fue posible. Y la orden de arresto, estoy seguro que Juan Carlos me la solicitó. Porque el ladrón se apareció allá. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Eso es todo el engranaje del sistema, señores. Pues esperando que compartan esta información. Que el video pueda llegar a los más altos niveles de la señora Miriam Germán. Y obviamente esto no es de sorprendernos porque así es que está la República Dominicana. O sea, en todas partes del país todo lo que tiene que ver con procesos jurídicos, leyes y demás es lo mismo. Para lo único que ellos son buenos es para cobrar impuestos. Esa es la única ley que sí funciona. Muchas gracias. Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente.